Bienvenidos a Reino de Boom. Hoy vamos a hacer el ritual de la canela. Este poderoso ritual de prosperidad, fortuna y abundancia trabaja sobre lo material como emocional y espiritual. Moviliza y atrae la energía del éxito a todos los aspectos de tu vida. Lo ideal es hacerlo el primer día de cada mes o dentro de la primera semana. Lo vamos a hacer de esta manera. Primero, vas a colocar un puñadito de canela en polvo en la palma de tu mano derecha. Ve a la puerta de tu casa o trabajo. Segundo, sopla la canela de afuera hacia adentro mentalizando que la prosperidad y el éxito entrará en tu casa junto con este polvo y el viento lleno de energía que emanamos. Tercero, antes de soplar, repetí con mucha fe. Cuando esta canela sople, la prosperidad entrará a mi casa. Cuando esta canela sople, la fortuna vendrá para quedarse. Cuando esta canela sople, la felicidad a este lugar se mudará. Cuarto, deja que el polvo de canela se quede en el suelo después de haberlo soplado durante al menos 24 horas, hasta que se termine el primer día del mes. Al otro día podés barrer y limpiar de forma habitual. Ahora solo quedará confiar en la energía y magia que trae consigo la canela y verás los resultados en muy poco tiempo. Repítelo cada primer día del mes. Te mando un abrazo enorme. Mi nombre es Matías. Cualquier duda que tengas, me la dejas en el comentario que en breve te la voy a contestar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.